¡Hola guapis! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sara Belén y fui una de las organizadoras de Beauty's Villa 2016 Así que prepararos porque os voy a enseñar todo lo que han dado las empresas colaboradoras para que lo disfrutemos y lo comentemos por aquí Primero deciros que estoy súper orgullosa de nuestro trabajo, de mis compañeras que las llevo en el corazón Que a partir de ahora con ellas pues tengo una conexión súper súper especial También quiero darle las gracias, aparte de todas las marcas, a todas las influencers que nos acompañaron Ese día fue maravilloso, ya lo pudisteis ver todo por mis redes sociales y yo estaba muy nerviosa pero al final acabé muy muy feliz Y la otra cosa que quiero decir muy muy rápida es que el objetivo de este evento no ha sido más que unir fuerza entre la gente de Sevilla Para que las marcas se fijen más y que vean que aquí tenemos muchísimo potencial Dejarnos de rencilla, dejarnos de historia, lo que tenemos es que estar muy unidas Así que chicas de Sevilla, si conocéis gente que se quiera publicitar, promocionar, marcas, queráis hacer un evento, lo que sea, contactad con nosotros, con Beauty's Villa Porque queremos unir fuerzas, creemos que estos ideales son los que nos van a llevar muy muy lejos a las bloggers y youtubers de aquí de Sevilla Una vez dicho esto y súper resumido voy a empezar a enseñaros todos los productos que nos dieron las marcas colaboradoras Pero no me puedo olvidar también de las marcas que colaboraron con nosotros en la comida, en el branch Fruitos secos de San Blas, tuvimos quesos de la antigua, tuvimos una maravillosa cerveza de aquí de Sevilla que se llama Desiderata Tuvimos productos del cerdo ibérico de la Sierra de Huelva, tanto loncheado como tapas, todo eso de la serranía También hemos tenido unos bizcochos y dulces geniales de pasteles Lázaro Unas galletitas hechas con muchísimo amor que están muy muy buenas que es de galletas y más Contamos también con la firma El Arca Flamenca que hizo un maravilloso desfile y cuya diseñadora es Benny Palanco También hemos contado con Custom Ink que es la que nos ha diseñado el vinilo, nos han diseñado las tazas Y ahora sí voy a empezar con las marcas, voy a empezar primero hablando de Kiehl's Nos han regalado este neceser maravilloso que es como de plastiquito, está muy chulo Un montón de información sobre ellos, dentro viene una mini talla de un shampoo de oliva Una mini talla de un concentrado reductor de arrugas y también un bálsamo labial Os voy a dejar la web de todas las marcas aquí en la cajita de información por si queréis contactar con ellos Y así lo tenéis más fácil De la marca Refang nos han dado esta cajita de aquí La verdad es que para mí es una marca nueva así que tengo que probarla muy muy bien para hablaros de ella Y dentro de esta gran caja que trae un montón de cosas porque pesa un huevo Viene todo esto Esto es una manteca corporal de cacao, karité y yogur Esto es una esponja que viene con el jabón incorporado Me encantan este tipo de geles de baño Y es de yogur y oliva Esto que es un shampoo y gel estimulante Y esto me llama muchísimo la atención porque es un esfoliante reafirmante De yogur y aceite de rosa así que estoy deseando probar esto Esto de aquí es un perfume que contiene 125 mililitros Así que creo que bueno, que está genial En concreto es un perfume desodorante Vamos ahora con la marca Kroos También es una marca que es bastante nueva para mí Por eso también estoy deseando probarla Nos hicieron esta maravillosa tarjetita Que con el logo de Beauty Sevilla Después este paquetito de vuestras variadas de sus productos Un catálogo y muchísima información para que conozcamos la empresa y sus productos La verdad es que esto me viene súper súper bien para informarme Y su producto estrella que es el cremigel corporal reafirmante Ideal para busto y escote Así que nada, habrá que probarlo también De la marca Mamá Cebra nos dieron una muestrecita A mí en concreto me ha tocado una CC Cream de color medio o algo así Y en esto también contamos con Herbalife En concreto con una asesora de Herbalife que está aquí en Sevilla Que se llama Vanessa Martos Os voy a dejar aquí debajo su Instagram, en su Facebook Para que contactéis con ella Y nos dieron una barrita y un té de limón que estaba delicioso Y nos hablaron de nutrición De Albaluna Cosmetics Venía dentro de esta bolsa un montón de muestras Pero un montón Impresionante las muestras de Albaluna Cosmetics Mirad, esto es impresionante La verdad es que es una empresa que he colaborado con ella Y funcionan súper súper bien Nos tratan súper bien De la marca Eco Original Nos mandaron dos mini packs En mi caso es uno de sésamo con plátano y chocolate Y sésamo con piña y rosa de Jamaica Estoy deseando probarlo porque en concreto Estas dos variedades no las he probado Yo ya he colaborado con ellos Ellos elaboran sésamo y semillas pues eso Elaboradas con dulce, salado, etcétera Para, como aditivo para echarlo en la comida Así que genial Esta marca os la recomiendo muy, muy mucho De verdad es genial Por otro lado de Interapotec Esa marca que estamos viendo mucho ahora en las farbacias Nos han mandado un gel de baño spa de 100 mililitros Una leche corporal bajo la ducha Que también estoy deseando probar Porque sabéis que este tipo de productos me gustan mucho Y son muy cómodos Y también un quitasmalte express De esos que metes el dedito en la foja Y se va a esmalar De la marca Mirame XXL Nos han dado un bono para un tratamiento Ellos se dedican pues a poner extensiones de pestañas Diseño de cejas, etcétera Depilación, facial El gran mundo de Oz Nos han personalizado este espejito de aquí Como veis es un espejo Y pone Los días con labios rojos son más bonitos Es súper chula Creo que es una gran, gran artista Y nada Os dejaré también su contacto aquí debajo En la caja de la marca La marca Instituto Español También ha querido colaborar con nosotros Y nos ha dado un boli Y un montón de muestras para cada uno También colaboró en los sorteos A cada una nos han dado un folleto con información Y también un montonazo de muestras Para que probamos todas sus variedades Así que nada Instituto Español es una marca Que se encuentra en Hinojo, Huelva Por eso me gusta tantísimo Porque es una marca andaluza Y de mi provincia de Huelva Y nada Así que os invito a que os paséis por su web Porque es súper interesante también Y es una marca que siempre la hemos visto De toda la vida Tradicional Y creo que es una marca que nunca falla La marca Salus Ha colaborado con nosotros Con dos complementos alimenticios De 10 mililitros Son estos botecitos así Estoy deseando probarlos Pone que el IR y las vitaminas B2, B6 y B12 Y C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga Y contiene extractos herbales Y zumos concentrados en fruta Ya veréis cómo se toma y demás Y si os interesa Pues bueno Decídmelo si os interesan estas cosas Y os hable un poco Ellos también han mandado esta camiseta Súper chula Me encanta Y la frase pone No tengo visión de rayos X Pero sé leer entre líneas Súper real woman Es genial No digáis que no Es súper súper chula Julia Cosmética Es una marca de una chica emprendedora Que está empezando Y la verdad es que es genial Mirad qué monísima la bolsa Que nos ha preparado Se ha portado con nosotros Súper súper bien Y bueno Ya sabéis que yo Como que esto de los emprendedores Lo llevo un poco en la sangre Me corre por las venas Por la mente todo el día Mi trabajo está muy relacionado Con ello como sabéis Sí Os hablo mientras que intento abrir la bolsa En principio nos manda como Una tarjetita suya Que pone Cuidamos de tu piel Cuidamos del planeta Porque nos importas Yo soy bio Vale Es Cosmética bio También nos manda Mucha información Para que leamos Y veamos De qué Que nos cuentan Esta marca Este paquetito de aquí Voy a abrirlo también A ver qué es Pone que es un jabón luminoso Con rosa mosqueta La verdad es que A mí Ya sabéis que me gustan mucho Los productos bio y naturales Me gustan muchísimo Y si son ecológicos Y tal Pues mejor que mejor También nos manda Estas muestras Puestas de esta manera Tan preciosa Con una Pinzita de una abeja Me encanta La verdad es que Cuando te dan una muestra Tú dices Es una muestra Pero si te la presentan Así Tú dices Guau Qué cosa más chula Con el detalle de la pinza Y tal Es que es un detallazo Así que también Gracias Julio Cosmética Porque me ha encantado Paso a una de las marcas Que más conocemos por aquí Se llama Flormar Ellos también nos dieron Una charla Y nos hablaron Sobre cómo Ven ellos Pues el tema del maquillaje La belleza Y todo eso En principio Esta bolsa Que es súper Hiper mega bonita También una tarjetita Con el primer sello Aquí cada Cada 15 euros Van sellándote Y cuando lo completas Puedes escoger Cualquier producto De la tienda Así que bueno Nos han obsequiado Con los primeros 15 euros Gratis Dentro de la bolsita Vienen dos colecciones diferentes Esta de aquí Que es como de tejido vaquero Que salió hace poco Y esta de aquí Roja Que creo que ha salido Hace más poco todavía No estoy muy segura Voy a empezar Con esta roja de aquí Creo que es un labial Sí exactamente Es un labial El labial es muy chulo Hay que pulsar Hacia abajo Y sale directamente Es muy bonito Es un rojo fuerte Muy chulo Muy chulo Me gusta mucho También una sombrita Que a mí me ha tocado El tono Bronze Beam Es así como bronce Y bueno Creo que bueno La veo súper 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 útil Y nada Ya la estrenaré por aquí Os lo enseño Y tal Es un color así Marrón Oscurillo Ahí lo estoy viendo Un poquito más claro De la otra colección Que se llama Comfort Zone Vienen dos esmaltes Uno es un marroncito Y este es un tratamiento Cuatro en uno También vienen unos polvos O no sé si es un colorete Sí efectivamente Es un colorete El mío es como rosita La verdad es que yo Estos tonos Me los suelo poner bastante Así que nada Le doy un montón de uso seguro El packaging me gusta Me gusta mucho Así mate azul marino Es muy bonito También quiso colaborar Con nosotros Renova Nos ha encantado La colaboración con Renova Porque Ha hecho servilletas personalizadas De las influencers Que vinieron al evento La mía en concreto Mirad que chula Ha cogido una foto De mi Instagram Y la ha impreso En su servilleta Me encanta No me digáis Que es un detallazo Es que la voy a enmarcar Me encanta Verme en una servilleta Renova También nos han dado Algodones desmaquillantes Que por lo que veo Pues tienen doble textura Por un lado Es más suavito Que por el otro Son bastante Bastante grandes El paquete contiene 40 discos Y son 100% algodón La verdad es que nunca he probado Los desmaquillantes De esta marca Pero bueno Venga vamos a probarlo Lo iba haciendo hoy También unos Cleaners O pañuelos de papel De colores Los había azules Amarillos Rojos Y nada Muy bien Súper chulo Súper cookie Me encanta De laboratorio Valker Nos han hecho llegar Una mini talla De su famosa Mascarilla Ice Air Mask No sé si lo habéis visto Por sus redes sociales Pero es una mascarilla En frío Y ellos defienden mucho Pues esta teoría Del frío en el pelo Para hacerlo más fuerte Más nutrido Etcétera Y nada La muestra contiene 30ml Y ya os contaré Porque esto estoy deseándolo Estoy súper encantada Que la marca Kenford También haya querido colaborar O Kenford Yo ya he colaborado con ellos Ya lo habéis visto por aquí Por mi canal Pero es que de verdad Me encantan sus pastas de dientes Me encanta la línea 1968 Que es la que están trabajando ahora En este caso nos han dado La de cuidado de encías Y la pasta clásica De verdad que son unas pastas Que tienen muy buena calidad Me encanta su sabor No son nada Ni fuertes Ni desagradables El tacto es muy bueno El bote también es muy bueno Y la pasta no se sale Bueno No sé Creo que tiene muchísima calidad Y por supuesto Un cepillo de dientes de mar También venían Dos productos de la marca Bavaria Los había de vinagre De cebolla y de ajo A mí me ha tocado de vinagre Esto es un champú Dice que tiene cero parabenos Pero creo que sí Que tiene silicona No sé Lo tengo que investigar Y ya veré Si lo pruebo en mi cabello O no A ver No huele nada a vinagre Es un olor a cosmético No huele nada a vinagre Ni nada fuerte El color sí que es así como No sé Como marroncillo Pero bueno La verdad es que Es un Es un tarro muy generoso Como estáis viendo Tiene 600ml Y lo acompaña Su acondicionador También con extracto de vinagre Sin aclarado Ya os digo que No sé si llegaré A probar estos productos Como sabéis Las siliconas y los parabenos A mi pelo Le sientan fatal Y se encrespa un montón Pero bueno Seguramente Probarlo Lo probaré Para hablaros de ellos Otra empresa Que me encanta Por su calidad Y también he colaborado Con ellos Y son geniales Es la marca Masglow De esmaltes Como veis Nos dieron una carpetita Con un dossier También estuvieron pasando En el momento del evento Una carta Con todos los colores Que tienen Tienen también Un montón de tratamientos Os voy a dejar El post Donde hablo de ellos En la cajita de información Porque los tratamientos Me están yendo muy bien Muy bien Y no sé No me atrevía yo Con estos esmaltes Pero la verdad Es que calidad Precio Son excepcionales Nos han regalado Un estuchito Super cookie Que me encanta Con cuatro esmaltes Tienen un brillo secante Que yo este ya lo he probado Y lo tengo Y me encanta Tienen la base fortalecedora De ajo y limón Que me flipa Me gusta muchísimo No huele a ajo Ya lo digo Porque todo el mundo Me lo pregunta Y también Dos colores Un nude Que se llama Diva Y también Un tono Malva Bastante subido Que se llama Sollada La chica nos habló Muy bien Sobre el cuidado De nuestras uñas Y nada Encantada De tener más Esmaltes Otra marca Que ha colaborado Con nosotros Y también seguramente La conoceréis mucho Por aquí Es Deborah Milano Nos ha dado Una máscara De pestaña Que se llama Extraordinari Pone que es Cinco en uno No la he probado No la voy a abrir Porque tengo un montón Pero sí que cuando la pruebe Pues ya os contaré También nos ha mandado Un labial Se supone que dura Ocho horas Y el mío es el tono Once Es un burdeo Que me encanta Para esta época Así que en estos días Me lo pondré Sí o sí Y también Un esmalte De tipo gel En un rojo Que para mí es básico No lo voy a abrir Porque tengo más rojo Pero lo guardo Porque es que es básico Para mí un rojo Es muy muy básico Y otra empresa Con la que he colaborado Me encanta Me gusta mucho Cómo tratan a los clientes Me gusta mucho Cómo vienen sus productos Nos han mandado esta caja Con el pack Acilac en la leche Ellos defienden Que la hidratación No solamente es por fuera Sino también por dentro Y por eso nos mandan Este pack Antisequedad Que tiene el acilac AA Que es un producto Que están lanzando ahora Una leche corporal Para el cuerpo Que es súper hidratante Es uno de mis productos Favoritos Ya lo veréis por ahí Un montón de muestras De lo mismo Unas nueces Y este tarro Tan tan cookie Con infusión Y con una bolita De estos Para las infusiones Que deciros de Sahuas Que son una maravilla Mirad la presentación De su producto Es una verdadera Pasada La verdad es que A mí me encanta Que al cliente Lo traten así No teniendo una cosa Toma, dame dinero Y ya está Está súper bien presentada Personalizado No sé Me gusta mucho Sahuas Y me gusta mucho Su iniciativa Acilac en la leche Desde Marlene Grey Nos mandaron Esta bolsita De aquí Vienen unas Pestañas postizas Un lápiz de ojo Que en mi caso Es un morado Con destellos Muy muy bonito Y la verdad es que Pinta bastante Bastante bien Ahí habéis visto ¿Veis? Todavía no controlo Mucho cámara O ordenador También un brillo De labios A mí me ha tocado Un bronce así Entre bronce Y burdeo Aunque ya sabéis Que yo soy poco De brillo de labios Pero bueno Una barra De labios Es un tono Rojo Con destellos Es bastante chulo Bueno rojo No es como Un frambuesa Es bastante bonito Y tiene mucha purpurina Este esmalte Fusia de aquí Yo no me suelo pintar Mucho con este En colores Pero bueno En el verano Para los pies Eso sí Y unas sombras Que he de deciros Que las sombras De Marlene Grey Son la caña Yo tengo la paleta De Gotti Make Eye Y otras sombras La suelta Que me dieron Creo que en el Beauty Fever Y está genial En este caso Es una dorada Así como bronce Me gusta mucho La calidad de estas sombras Mucho, muchísimo Pigmentan súper bien Y para ser una marca Low cost Tiene bastante calidad De Gremisur Paddy Nos dieron esta bolsita De aquí personalizada Como veis Esta tiene aquí Mi nombre Es de Prostent Gremisur Paddy Es una franquicia Es una empresa Que se dedica A vender productos Para los profesionales De la cosmética Y la peluquería Aquí en Sevilla Es una tienda De aquí en Sevilla Ellos llevan Varias marcas Y nos metieron Productos De esas marcas Que llevan De la marca Osmo Nos metieron Un spray fijador Salino Lo iré analizando Y os lo enseñaré Porque nunca he usado Un producto de este tipo En mi pelo Una mini talla De un champú De Bela Profesional Para cabello fino o normal También de la marca Bela Profesional Una mini talla De mascarilla Para cabello coloreado O con mechas Esta mascarilla Sin aclarado De la marca Exitem De Macadamia Que yo ya la he probado Y me parece Bastante, bastante buena Sí que es verdad Que tiene siliconas Y parabenos Pero la verdad Es que a mi pelo Le vino muy, muy bien Y no se me entrespa nada De Wet n Wild Este esmalte Para uñas En gel En un tono Rosita Y también Uno de sus famosos labiales En este caso En el tono Cherry Bomb Que yo la verdad Es que no lo tenía Es un tono Morado bastante oscuro Para esta época Genial Estos son dos muestrecitas Una de Ciaja Y otra de una crema de mano Y también Una mascarilla De estas Unidosis De cosmética natural De la marca Noni Care Hidratante A Béñula Nos ha hecho Estas cajitas de aquí Tan monísimas Que las voy a abrir ahora mismo Dentro viene Una bolsita de tela De ellos La verdad Es que me parece Monísima Su desmaquillador De ojos Tamaño Pequeño Me encanta La verdad Es que la charla De A Béñula Fue muy 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 interesante Nos explicaron Que esto era un gel Te lo pones Con este palito Frotas el ojo Suavemente Y se desmaquilla Bastante bien La chavala Se desmaquilló Allí In situ Y la verdad Es que me quedé Alucinada Un perfilador De ojos Hipoalergénico Y esto es Un pequeño Calendario En verde menta Me encanta Del año 2017 Y una muestra De una crema Facial Con protector Solar De más de 50 Así que estoy deseando También utilizarla Cuando llegue Notalib Que es una marca También de cosmética Natural Nos ha hecho esta cajita Tan preciosa También Estoy deseando abrirla Así que Venga Vamos a ello Bueno Está súper bien Envuelta Y sellada Porque me está Costando la misma Vida abrir Cuento Mientras que Notalib Es otra marca De cosmética Natural Y es muy Respetuosa Con la piel La charla Del chico También fue Muy interesante Y bueno Así es la caja Que nos han dado La verdad Es que está Muy completa Lo veo genial Sus cuatro productos Fundamentales Y sus aceites Esenciales Son de Aove Caléndula Rosa Mosqueta Y aceite De almendra Dulce Esto es Un esfoliante De 50 Mililitros De hueso De aceituna Esto es Un body meal Para todo tipo De piel También de hueso De aceituna Y esto es Un body meal De caléndula Con aceite Virgen extra Y nada Deseando probarlo Todo Os dejo su web Aquí en la caída De información Foto estilo azar Nos puso Estas maravillosas Bolsas Para que podéramos Meter todos Los productos También nos dio Folletos Con toda su Información Y también Otra bolsita Más pequeña Azul La verdad Que nos han venido Súper bien Porque si no No sé Donde hubiéramos Metido tanta cosa Christian Light También estuvo presente En el evento Con esta maravillosa Bolsa roja De aquí La verdad Es que está Súper bien Dentro viene Su catálogo Imagino Sí Viene su Catálogo La verdad Es un catálogo Bastante amplio Christian Light No solamente Tiene joyería Ya tiene perfume Complemento Etcétera Y bueno Os voy a enseñar Todo lo que viene aquí Porque mirad Bueno De la marca Beclay Nos dieron Esta cajita Con un brillo De labios Y una máscara De pestañas Con brillo La verdad Es que yo tenía Un montón de ganas De una máscara De pestañas De estas con glitter Esto es Una sombra De ojos A ver Cómo pinta Uff Qué chula Es verde Me encanta Es una sombra De ojos De estas Que van con Una esponjita Para aplicarla Directamente En el párpado También de la marca Beclay Y el producto Se llama Eishado Graffiti Una caja Con esbalte Estos son Son todos De purpurina Esta es plateada Más blanquecina Dorada Y más bronce Esto es una máscara De pestañas Lo mismo No la voy a abrir Es la máscara Extreme También de Beclay Otra sombra De estas De graffiti En un tono Dorado La verdad es que Creo que la voy a usar Muchísimo Porque es un dorado Muy bonito Y bastante suave Esto es de la marca Miguel Ángel Leal O MA Como tenéis aquí Es un labial Súper chulo Porque es imantado ¿Veis? Es muy bonito Y tiene aquí unos labios Es muy chulo Y el color Es un rojo También subido Como es murdeo Pero tirando más a marrón Por último Esta palita de sombra También precintada La voy a abrir Pone essential make up Y también es de Beclay Vamos a ver que tal Ah mirad que chulo Vienen las sobritas Con cada paso Que tienes que ir haciendo Entiendo que esto está enfocado A un smoky eye A un ahumado Y bueno Es súper chulo Sobre todo para regalos Lo veo ideal También Marisa Flores Empresaria de Mary Kay Nos regaló Una sesión de belleza Súper personalizada Para cuidarnos Y ponernos muy bonas Os voy a dejar también Aquí abajo Sus redes sociales En la zona de Sevilla De Mary Kay Podéis contactar con ella Sinceramente La conozco personalmente Y me parece una profesional Como la copa de un pino Me gusta muchísimo Como persona ya Ni os cuento Es maravillosa Adorable No sé No sé No sé No sé A mi es que Marisa Me gusta muchísimo Y nada Os aconsejo que Si os queréis sacar partido Y queréis estar muy bien Muy guapas Y además queréis subir Vuestra autoestima Porque Marisa en eso es Casi la mejor Yo creo Pues Pasaros por su oficina Que está en la calle Emilio Lemo De todas maneras Os dejo aquí abajo Su información Para que la conozcáis Porque es genial Ya por último Del mundo de Bárbara Que es esta chica Que hace estas monerías La verdad es que son chulísimas Nos hizo un montón De sobres para las chicas Cositas para nosotras Bueno Yo tengo estas dos de aquí Una es rosa Y azul marino Y esta blanca con el lazo marrón La verdad es que me encantan Son pulseras hechas a mano Ya sabéis que a mí las cosas hechas a mano Me flipan Y bueno Me las voy a poner muy mucho Porque estos colores La verdad es que yo los llevo bastante Y bueno Creo que no se me olvidó nada más Sé que el vídeo se ha hecho un poco largo Pero quería contaros todo De nuevo gracias a las marcas A las influencers A mis compañeras Y todo Ya no me voy a enrollar más con este vídeo Porque bastante largo se ha hecho Pero de verdad que estoy súper contenta Súper orgullosa Y súper animada Para organizar otro evento de nuevo Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dale like Te suscribís a mi canal Que está por aquí debajo Nos vemos en todas mis redes sociales Y por supuesto En un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.